Bueno, de una mala noticia tenemos una buena, gracias a Dios, saliendo ahora al barrio. Me encontré que en la esquina de Mascarelo y Piedra Buena había un grupo de personas trabajando que son de APSA. Claro, resulta que estaba la bomba que tenía estaba trabada, por eso allá para aquel sector salía muy poquita agua. Así que cambiaron la bomba y creo que con eso vamos a tener la solución. De algo que nos preocupaba de hace mucho tiempo, porque nosotros veníamos teniendo problemas más o menos de hace tres años. Y claro, creíamos que era algo normal, natural, pero no era así. Así que gracias a Dios nos encontramos con esa noticia. De algo malo está algo bueno. El comedor prácticamente siempre lo abrimos los 20 de febrero, más o menos, a fin de febrero. Este año, con todo lo que está pasando, vamos a ver cómo nos arreglamos, porque es un comedor donde se le da... Es como un centro de día para los abuelos. Entonces necesitamos de todo. Y bueno, recién estamos llegando a febrero y tenemos casi un mes para resolver qué vamos a hacer. Porque tampoco podemos abrir un comedor donde no haya de comer. Hay que buscar el sustento. Y hay que buscar el sustento y la gente que nosotros nos ayuda, hoy está de vacaciones, respetamos sus cosas y esperar nada más. Los abuelos, gracias a Dios, el tiempo que cierra el comedor, acción social, les provee la comida. Así que, por un lado, estamos tranquilos y por otro, preocupados, porque no sabemos cómo vamos a resolver el tema. Este año es un año muy difícil. Pero bueno, es difícil, pero no imposible. Es un lugar de contención donde ellos van, desayunan, almuerzan, tienen actividades, se les corta el pelo, se les ayuda con la vestimenta, con todo lo que podemos ayudar para ellos y se llevan de paso la vianda. Yo siempre digo que un abuelo hay que multiplicarlo por tres. Dos porciones de comida y uno que se llevan, tres. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la gente como lo hemos tenido siempre. Pero bueno, este año no sé cómo va a ser, pero siempre con la ayuda y colaboración de los vecinos.